¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Pues resulta que hay un nuevo control oficial para poder jugar juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 Tenemos toda la información, precios y demás Además de esto, PlayStation ha respondido de manera oficial a la nueva polémica de que subirían los precios de la consola y quizás de los juegos Todo esto derivado a que sus propios reportes indican que en el último trimestre han tenido una importante baja en lo que son los beneficios económicos Sobre todo a nivel videojuegos, a nivel software Recordemos que salió Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West y algunos otros exclusivos Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Además de eso, sabemos que otros títulos van a estar llegando al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium Deluxe Ojo, hay alguna controversia porque algunos canales se están confundiendo Y les están diciendo que este mes van a llegar 7, 8 títulos de la saga Yakuza Ojo, vamos a aclarar esto porque no es así, información oficial No se olviden suscribirse por favor, eso nos ayuda mucho y vamos a comenzar Y bueno, como saben, el título Yakuza Like a Dragon va a llegar a PlayStation Plus Essential en este mes de agosto Y PlayStation dio a conocer que casi toda la saga Yakuza va a llegar en lo que resta del año Los que veremos llegar a PlayStation Plus Extra Premium Deluxe en este mes van a ser Yakuza 0, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 Es decir, vamos a tener 4 títulos de la saga Yakuza en agosto Y el resto los estaremos viendo en lo que queda del año Se los comento porque en algunos canales están diciendo que todos van a llegar en agosto Esto no es así, es información oficial del blog de PlayStation Y es entonces que veremos títulos como Yakuza 3 Remasterizado Yakuza 4 Remasterizado Yakuza 5 Remasterizado Y Yakuza 6 Complementando lo que es la saga Pues básicamente de Yakuza Como les digo, en algunos canales los están confundiendo Yo les traigo información real Y bueno, el día de ayer presentaron un nuevo control oficial Con licencia oficial de PlayStation Para lo que es jugar a través de vía remota los títulos de Play 4 y Play 5 Desde tu iPhone Aunque aparentemente también va a haber un modelo de Android Para que lo puedas usar pues en cualquier dispositivo móvil Básicamente lo que comenta PlayStation al respecto Es que los materiales, los colores y los acabados Están inspirados en el diseño del control DualSense De la consola PlayStation 5 Además de que pues bueno, es totalmente compatible con lo que son los auriculares Los Pulse 3D, es decir Y pues básicamente vas a poder usar la consola vía remota En donde quiera que estés usando este dispositivo Que básicamente lo que hace es que abraza tu teléfono celular Para que puedas usarlo como si fuera una especie de Nintendo Switch Y no solo eso, va a ser perfectamente compatible Para jugar otros títulos pues que estén en el Store de tu celular Ya sea pues lo que es la de iPhone O lo que sería Android básicamente Y bueno, la verdad es que se ve bastante bonito Pero está un poquito caro creo yo Cuesta 100 dólares Y si, va a estar disponible también en México Y en gran parte del mundo Aunque no en todos los países Creo yo que este es un aditamento bueno Sobre todo si tienes un internet bastante bueno Para que aproveches lo que es el juego remoto De hecho podrías estar jugando en pues prácticamente cualquier parte de tu casa Los títulos más nuevos de nueva generación A través pues de la vía stream obviamente Ustedes que opinan de este dispositivo Lo comprarán Yo creo que está un poco caro Y mi internet es bastante lento No lo podría aprovechar Y bueno, vamos a platicar un poquito Respecto al asunto de si PlayStation 5 Subirá de precio Hay mucha digamos controversia Porque además PlayStation aceptó haber tenido pues un poquito de baja en rendimiento financiero Es decir, están ganando menos dinero Y eso que pusieron lo que es el nuevo PlayStation Plus Sacaron varios exclusivos Y aún así parece ser Las ventas de PlayStation 5 siguen estables hacia arriba Pero lo que es a nivel videojuegos A nivel software Aparentemente están teniendo un bajón Ojo En muchos aparatos Muchos, muchos aparatos Están subiendo de precio Debido a la falta de los componentes eléctricos Que pues todos conocemos que empezaron a escasear Por allá del 2020 Muchos, muchos aparatos por lo mismo Han tenido que aumentar el precio Pero el PlayStation 5 sigue costando lo mismo de salida En torno a esto Sony Sony, lo que es pues los dueños de PlayStation Lo que han dicho Es que han tenido que subir algunos costos En algunos aparatos Incluyendo algunas bocinas Televisiones Blu-rays Etcétera En eso sí Han empezado a subir Pues algunos costos Pero ojo PlayStation 5 todavía de momento no Le preguntaron a Hiroki Totoki Que es el encargado de manejar la parte financiera de PlayStation Y él lo que dijo es Sobre un posible aumento de precio Para la Play 5 En este momento no hay nada específico Que pueda compartir con ustedes Sobre los precios Esto me suena a que deja la puerta abierta A que en algún momento pudiera ocurrir Aunque creo yo que sería Una mala estrategia A nivel marketing ¿Por qué? Porque lo que te interesa Es vender más consolas Para que más personas compren tus videojuegos Sabemos que PlayStation 5 Por el precio al que salió Prácticamente no estaba dando beneficios Te la daban digamos Al costo Pero bueno Más allá de eso Pues todo lo demás Es especulación PlayStation Deja la puerta abierta Yo creo Eso sí Como recomendación Que si tú estás pensando En comprar un PlayStation 5 Creo yo que este sería Un buen momento Ya que yo sí veo Bastante probable A que en un futuro A mediano plazo quizás Veamos un aumento También yo creo Que lo que a lo mejor No ayudó demasiado Fue que los precios De los exclusivos Aumentaron 10 dólares Y esto para muchos Pues obviamente No les pareció del todo bien Y eso quizás Bajó las ventas De algunos exclusivos Más allá de eso Yo creo que el nuevo PlayStation Plus Está siendo un éxito A muchos nos está gustando Tiene títulos Bastante importantes Bastante interesantes Y a nivel global PlayStation 5 Sigue vendiendo Más que la competencia Más allá de lo que Algunos dicen Que Xbox Series Está vendiendo más Sí, pero si Series S Vale la mitad O menos de la mitad Que un PlayStation 5 Y además Tiene menos potencia Y lo estás comparando Y lo estás juntando Dos consolas de Xbox Con PlayStation 5 Bueno Pues ahí cada quien Que haga las cuentas Que mejor le parezca Pero yo sí creo Que PlayStation Pues va bien Puede mejorar Tiene cosas que mejorar Esperemos que en algún momento Pues den más información Al respecto Pero sí Sí les recomiendo Que si están pensando Comprar un PlayStation 5 Este es un buen momento Y bueno Tenemos un saludo pendiente Para Roy Composer Un gran abrazo Muchas gracias Por todo su apoyo No se olviden Regalarme Su like Activar la campanita Suscribirse Y compartir Que eso nos ayuda mucho Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye